Vamos a complacer al amigo Domingo, también a los muchachos espinales y a sus amigos que no han solicitado esta canción, quiero llamarte, ¿ok? Domingo en la ciudad de Humbo Pueblo que Quierorijador, Pueblo C Leo, de los Migos de. Quiero vivir tu nombre, nombre que da dentro de mí, concierto. Quiero gritar, quiero llamar, ¿dónde tú estás? Dime por qué, ya tú estás cerca de mí, vuelvo a sentir mi soledad, mucho más que viviste, cuando al día quedé en la cerca de mí, vuelve a morir, un día más, sin ver, pero al llegar, la oscuridad, vuelvo a implorar. ¿Dónde estará? ¿En quién está ahora su lado? Yo lloro de él, dime recuerda, o me olvida. Yo solo sé, de dónde voy, nunca me olvido, y en mi destino, me quiero descombrar, 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 Gracias.